¡Mua! ¡Mua, y buenos días! ¡Madre mía, que viene dormido! ¡Suscríbete y servido de un sueño espléndido! ¡Hola buenos días, Benu! ¡Qué mono! ¡Melo, buenos días, písta, Benu! Me encanta cuando vienes a despertar por las mañanitas, Benu, es que a lo mejor eres, una cosita tan mona y tan linda que vengan a tan abrazarte muchiito. Like si te gusta lo de Benu si es muy mono. ¡Ay, qué mono este! Yo me gusta mucho desertarte, porque cuando estoy en casa de papi, tonto, no puedo, porque me tira un badillo. ¡Ya, es normal! Yo te tiro besitos. ¿V decentralized? Bueno, era el reto de likes Eso, eso ¿Cuál va a ser el reto de likes? A ver, dime El reto de likes de esta vez Es que todo el mundo tiene que estar suscrito al canal Y si son nuevos se pueden suscribir ahora Vale, hay que suscribirse Y además tienen que llegar a 32.000 likes 32.000 likes ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime, dime Porque si no, nos van a echar de esta casa ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Que si no llegamos a 32.000 likes nos van a echar de esta casa, menú Pero, pero, y nos quedaremos sin casa Entonces, no, pues chicos, rebetamos a darle reto de 32.000 likes Todo el mundo tiene que suscribirse Porque si llegamos al reto de 32.000 likes nos quedaremos de esta casa Y si no llegamos, nos iremos a echar de esta casa Así que no queremos eso, chicos Rebetamos a darle suscribirse muy importante Dios mío, venú Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A ti te gustan las noticias? Eh, bueno, sí Cuando son buenas, sí Porque son noticias Porque uno quiere escuchar las más noticias, no A ver, dime, ¿qué pasa? Tengo una noticia buena y otra mala ¿Cómo? ¿Cuál quieres escuchar primero? Que tienes una noticia buena y otra mala Sí Eh, vale, primero a la buena, por favor Dime, ¿cuál es la buena noticia? La buena es que Papi tonto Echó a los que pipastas de nuestra anterior casa Ah, sí, sí, sí La semana pasada, de hecho, sí, lo hizo Es que es un crack, ¿eh? El ejército de Nufra Que él pudo con los que pipastas Sí, ¿qué pasa? Esa es la buena noticia Sí, vale Que la casa ya vuelve a ser una casa habitable Sí, ya está normal Vale, qué guay Vale, pero ahora vivimos aquí Pero, vale Entonces, ¿y la cosa mala? ¿Cuál es la noticia mala? Ah, la mala es que ya vive alguien dentro ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que? Sí Que ya alguien ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si la casa es mía El otro día estaba paseando con Papi tonto Y pasamos por el plano Y por la ventana me asomé Y ya vive alguien Y me ha cambiado dos muebles Y todo así ¿Cómo que? No, pero eso no puede ser así, Venus Pero que esa casa me pertenece a mí O sea Te lo juro, mira, ven conmigo Pero que, a ver, a ver Esa casa es mía, ¿vale? O sea, yo la compré Era mi casa Lo único que estaban de ocupas los pipastas Me habían robado la casa, ¿vale? Pero seguía siendo mi casa Y claro, ahora que se habían ido Sí, que lo habían ocupado Es como cuando estás en un baño y pone ocupado, ¿no? Sí, algo así, sí Que básicamente estaban en un sitio Que no era de ellos Y se habían quedado dentro Entonces, ahora que los habíamos echado Pues yo quería reformar la casa Y aunque fuera, pues bueno Si no era vivir ahí Pues tenerla bien Y alquilarla o algo, ¿sabes? Pero bueno Lo típico Pues a lo mejor ahora Vive otro que pipasta o algo Pero, ¿cómo que había otro que pipasta? Pero si estaba la puerta cerrada y todo No entiendo nada O sea, tú estás diciendo Que te asomaste por la ventana Y viste que estaban haciendo reformas Y que estaban cambiándolo todo O sea, pero ¿y quién ha podido? Ya han cambiado muebles Está muy linda esa vez ¿Y quién vive ahora dentro de mi antigua casa abandonada? O sea, es que no tiene sentido O sea, bueno, ya no está abandonada Si está habiendo alguien Pero ¿quién vive dentro de mi antigua casa en Minecraft? O sea Espera Voy a saludar a los mosquitos Que les he hecho de mí No, no son mosquitos Son caballos Y yeguas Y burritos Y eso Sí, también se llaman así Mosquitos Mira, a mí el blanquito ese me gusta mucho ¿Pero qué es esto? Pero es verdad Mira, que está como antes De hecho, está mejor ¿Quién ha puesto este jardín por aquí? Mira Fuente Y está como antes por aquí Se ve que ha cambiado todo Mira Sí, ¿verdad? Y creo que vive un bebé también Porque hay un biberón ¿Cómo que? Vale, vale Espera Esto está siendo un poco raro Sí, sí, ya estoy viendo Espera Te voy a tocar el timbre Vamos a ver ¿Quién vive aquí dentro? O sea, ¿quién vive dentro de esta casa? Hola ¿Quién vive en la casa? Debajo del mar Hola, alguien ahí ¿Pero? ¿Quién puede ser? No Uy, pero Hola ¿Qué pasa? Pero Marcia, ¿qué haces aquí? Hola ¿Quién pasa? Bienvenida Vino a la casa ¿Cómo que? ¿Pero será? Pero si esta es mi casa No, no Era como esta Bueno, ahí tiene razón Es verdad Era nuestra casa Pero anteriormente era mi casa ¿Qué haces aquí dentro? O sea Pues a ver Mira, pasar, pasar Venga Vale, vale, paso, paso ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué ha salido aquí dentro? Cierra y veloz ¿Qué es esto? A mí esta casa Siempre, siempre me ha encantado ¿Sabes? Y entonces Ya, ya, ya sé Que la casa te ha gustado mucho A mí te ha gustado mucho Pero que había aquí dentro Que has reformado todo Que ahora las caladas Están por otro lado Has cambiado toda la distribución El suelo es de cuarzo O sea A ver, cuando me enteré De que los ¿Cómo eran los? Pasta de dientes Eso Se fueron de Los creepypastas A eso Los creepypastas Exactamente Vale Pues digo Uy Si Si mi ex Cariñín está muy feliz En su casa ¿No? Con su novia Que le pone los cuernos Que no me pone los cuernos Que negocio no me pone los cuernos Con el Neko-kun Ese Que no Vale, vale Sí, sí Muy bien Bebe Nube ¿A que no? ¿A que no, eh? No Sí Esas son cosas de Mayuris Bueno Da igual Entonces a ver Claro Tú has dicho ¿No? O sea Esta casa es mía Bueno También vivías tú en ella Vale Pero claro Como yo tengo la otra casa Pues tú dijiste Ah pues me quedo en esta casa Porque como Estás celosa Porque yo vivo con Neko-chan ¿No? ¡CELOSA! ¡CELOSA! Pero si te gusta meter ahí Meter cizañas ¿Sabes? En plan Para fastidiar Si el Neko-pue Se te pone Así Como No No es el que te pone los cuernos Pero es lo que hace ¿Sabes? Él hace la acción ¿Sabes o no? Bueno Espero que eso no sea así Pero bueno Da igual A ver Enséñeme que has estado liando por aquí Que sobre todo has hecho las reformas Sin mi permiso No sé Me podrías haber consultado Podrías más la restauradora Y estarla como estaba Como cuando te fuiste de casa ¿No? ¿Eh? Igualito Que no me fui de casa Que me echaron O sea Claro que sí Bebe Nube A que sí A que tú me das la razón Sí Sí Me echaron porque Eran unas manos Y venían con cuchillos Claro Y decían tú Vete o te matamos Y matamos también A las bebidas Y para acá besarme ¿No? Para acá besarme Uff Pues sí que no estaba No pude intentar hacerlo todo No da igual A ver Que es esto Sí La cocina Vale Con platanitos Tal cual Vale Perfecto Aquí antes estaba el salón Con la tele y todo Hay aquí el dormitorio Mami El dormitorio El comedor O sea El comedor Sí Mira Por aquí Pero ¿Por qué hay tantas sillas? ¿Pero cuánta gente vio aquí? O sea Pues a ver Teniendo en cuenta Que de vez en cuando Va a venir Masito Y Masita también ¿Eh? Ahora te la enseño Masita Está aquí Masita Que la gente me lo estaba preguntando Un montón Que dónde está Masita ¿Dónde está Masita? Es que se fue de Erasmus A Tijuana Lo de las pipas Ah A Tijuana O sea Se fue a México Ah sí Efectivamente Oh Vale Vale Oye Esto Espérate Esto es mi habitación Mi habitación ¿Qué le han hecho a mi habitación? ¿Por qué? Porque esto es un salón ahora En plan para ver la tele Es una sala Es una sala de juego Y todo ¿Qué has hecho aquí? Mira qué pantalla más gorda Las de Tito Matizo Masina Esa es verdad Este ordenador es un poco antiguo ¿Eh? Masia Vamos a ver Yo es que no grabo vídeos Ni nada Ya, ya, ya Bueno Dios mío Qué nostalgia te iba a ver esto O sea Vale Oye Masia Esto de aquí Tienes que cambiarlo Porque un poco más Te das en la cabeza De hecho te das en la cabeza Tienes que poner Unas escaleras de madera Aquí ¿Vale? Para que te sea más fácil No quiero ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Si no te das en la cabeza Así evito que entre las orejas De Neko Chan ¿Cómo que? Pero Cuánto odio Sí, sí Ya veo Vale La planta abajo Espérate Aquí antes he estado al baño Mira Sí ¿Qué clase de cambio has hecho aquí? Vale Sí, qué pasa ¿Qué hay aquí dentro? Este Este es mi cuarto Ah, esta es tu habitación Sí, muy bien Y por aquí tienes una cámara de matrimonio Y duerme tú sola ¿Eh? Pues Qué bien huele este perfume Ah, sí huele a O de tolete Huele muy bien Bueno es Por si acaso ¿No? Pero Vale, sí Vale Muy bien Oye Y el cuarto de los niños ¿Dónde está el bebé Masito? Y el bebé Masita A ver Escúñame Pero Shhh Están durmiendo A ver Mira ¡Ve Masita! ¡Ve Masita! ¡Ay qué mona! ¡Mírala! 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 Mira el bebé Masito aquí Mira el bebé Masito aquí ¡Mírala! Parece lindo y todo Mientras duerme ¡Ay qué mono! Está muy guay esta habitación Está muy guapa Masia Te doy Las felicitaciones Es la mejor habitación De toda la casa ¿Vale? ¡Muchas gracias! ¡Mírala! Para la gente que he preguntado ¿Dónde está el bebé Masita Está aquí ¡Ha vuelto! ¡Ay! Un bebé Masito Bueno y ¿Qué nos falta? ¿Nos falta alguna habitación Masia? Ah sí El baño supongo ¿no? El baño mira Ah el baño Ok Que sea un poco bonito Vale muy bien Sí oye pues A ver Oye ¿Dónde has sacado el dinero Para reformar la casa Masia? Pues a ver ¿Cómo decirlo? Pues yo también tengo mis chanchullos Ah vale muy bien Oye pues muchas gracias Para reformar nuestra casa Entonces pues Cuando eso pues me puedes Me puedes invitar a estar aquí Esas cosas Que también es mi casa Ah sí Ah por cierto Por cierto Una cosa Que es que resulta Que tengo pues ¿Cómo decirlo? ¿Qué tienes? Un primo chico Que ha pedido Que le firmes esto Ah un primo que Ah vale Yo le firmo esto A ver Masia Ya está Perfecto Ahora la casa es solo mía Muchas gracias Pero que Pero oye No pero Pero oye Pero como que Pero Era un papel en blanco Eso no vale Masia No Sí que vale No La casa sigue siendo mía Esa champion Pero cuando yo quiero Pues vendrá a visitarte Vale Porque esta también Es mi casa Y si te pones mucha ruca Me pagas el alquiler ¿Qué te parece? ¿Cómo? Mira te quiero un plátano de cabeza Fuera de aquí Pero como que Porque no quiero irme Déjame aquí Invítame algo Aunque sea Yo que sé No Yo que sé Un plátano Mira gracias Te invito a que salgas Te invito a que salgas ahora mismo Oye bebe noob ¿Por qué no nos quiere la tía de matcha? ¿Para? No decir A mí tampoco me quiere Sola porque A ver Tú siempre me está diciendo Que quieres jugar conmigo Esa cosa Y ahora me echas ¿Eh? ¿Eh? Pero me quedas Me quedas con tu psicología inversa A mí no me funciona eso Esa es una Indepizza Exacto Una Indepizza ¿Cómo? ¿Has puesto al bebe noob en mi casa también? ¿No? No Pero si es que Es que lo estás echando también al pobre Que ha venido aquí a su tipo de casa también Que recuerdo que ahí también vivía el bebe noob Claro Ahora sí Ahora me envía todo el mundo ¿No? Y ahora en tu casa Antes que todo Antes que todo aquí vivía yo ¿Eh? No es por nada ¿Eh? Claro que sí ¿Y Neko-chan? ¿Eh? ¿Y Neko-chan? ¿Qué te has ido con ella? Pues Neko-chan mira después que tú Oye y por cierto ¿Dónde está? ¿No está en casa ¿Verdad? No Neko-chan se fue a dar una vuelta con su amigo Jajaja Jajaja Fue nada aquí Han ido a tomar un café Pero que se han ido a dar una vuelta Que se han ido a comprar cosas de otaku Se han ido a comprar mangas ¿Ah sí? Pues que se va Han tomado un café de... De... ¿Un café? Exacto Pues cuando yo estaba Con John Lerassi también iba muchas veces a Tomar café Y creo que tienen un café Sí, sí Bueno, anda Benvenu Antes de que tal Mira, no nos echas Nos vamos nosotros Venga Benvenu Vámonos de aquí Bueno ya Ya volveremos Pásatelo bien tú ahí sola Venga, adiós Venga, adiós A ver que te da un besito Venga, adiós Venga Si, si, si Los veremos a ver O sea, a ver Básicamente están ahora durmiendo Vale Benvenu Pero ya iremos más adelante Mira, lo bueno es que ya sabemos que esa casa Va a estar segura Porque al menos hay que ir viviendo Es Masia Pero bueno, a ver Dentro de lo que cabe Pues no es uno ocupa Sino que es mi ex Eh, novia, ¿no? Mi ex novia Mi ex esposa Es mujer Sí, es mujer Como lo quieras tú llamar, ¿vale? Así que bueno Dentro de lo que cabe va bien Así que ya sabemos Quien vive dentro de mi casa antigua En Minecraft, compañero Ahora pues ya Podemos ir tranquilito Y yo también sé Quien vive en la piña debajo del mar Quien vive en la piña debajo del mar Bob Esponja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!